Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Mónica. En redes sociales me podéis encontrar de dos formas distintas. Si te interesa el cuidado del pelo, seas rizada, ondulada, lisa, afro... En general, muchos tips para el cuidado natural de tu pelo. Y quieres saber qué es lo que cuento por allí, me puedes encontrar como Ginger Stings, tanto en YouTube como en Instagram. Y si te interesa la cosmética casera, natural, hacer recetas para cuidarnos y disfrutarlo, disfrutar potingueando... Lanzo mi nuevo proyecto con el que me puedes encontrar tanto en YouTube como en Instagram como Gingers Naturals. Y allí voy a compartir cosas exactamente como lo que te vengo a traer aquí junto a Jabonarium. Que una vez más me permite estar con vosotros y vosotras para enseñaros una receta versátil, sencillísima, muy personalizable, muy adaptable a todos los gustos. Y que cabe en un botecito así de pequeño. Esta receta es para el cuidado de nuestro pelo. Estamos hablando de un shampoo detox en polvo. La palabra detox se refiere a desintoxicar y esto aplicado al pelo significa que vamos a hacer un reseteo, que vamos a quitar todas las impurezas, que vamos a dejar el pelo suave, brillante y limpio y con mucho volumen. Vamos a aportarle muchas propiedades que le van a venir genial tanto a nivel de cuero cabelludo como en los largos. Y va a estar listo para lucir su mejor versión, que es al final lo que siempre busco yo. Así que si quieres saber cómo se hace esta receta súper sencilla pero efectiva y que además puedes personalizar al 100% a tu gusto, quédate con nosotros y empezamos ya. Vale, bueno, pues como veis en este tarrito tengo el shampoo detox en polvo del que os he hablado. La elaboración en sí de este polvo es bastante sencilla. Es básicamente una mezcla de unas cuantas arcillas y plantas ayurvédicas. Si lleváis tiempo conmigo, si ya me conocéis, sabéis que soy una gran amante de las plantas y las arcillas para el cuidado capilar porque realmente mi pelo dio un gran cambio al conocerlas y desde entonces no las he dejado. Y quería compartiros esta idea para poder lavar vuestro pelo haciendo uso de las plantas ayurvédicas, que es sencilla, que se puede tener siempre a mano y que además, si no estás iniciada o iniciado en esto de las plantas, empezar por un shampoo a mí me parece una de las mejores opciones para que te vayas habituando. Antes de enseñaros la elaboración voy a estar hablándoos de todos los ingredientes que tiene este shampoo para que podáis entender por qué lo he elegido y qué es lo que van a aportar a nuestro pelo. Y así podáis entender también por qué podríais cambiarlo, si esto os va mejor, si esto os va peor. Así que sin enrollarme mucho más, voy a empezar a hablaros de cada uno de los ingredientes. Todos son de Jabonarium porque por suerte tenemos una selección de arcillas y plantas en la web que nos permite jugar un poquito e introducirnos en el mundo de las plantas ayurvédicas, un cuidado 100% natural del pelo. Y bueno, yo voy a empezar presentándoos a dos de las grandes protagonistas de este vídeo que conforman una gran parte de por qué el shampoo puede limpiar y absorber impurezas, que son las arcillas. No he querido meter una, sino que he elegido una mezcla que a mí, en mi cabello, me funciona muy bien siempre y es la mezcla de arcilla Gashul y arcilla blanca Kaolin. La arcilla Gashul la tenemos por aquí, viene en este formato, es un polvo finito igual que todas las arcillas. Las arcillas son resultado de la erosión lenta de rocas, por eso son tan ricas en minerales, en vitaminas, por eso pueden aportar tantas cosas buenas a nuestro pelo. Y la razón por la que he elegido estas dos es simplemente porque son mis favoritas. La que tengo aquí, la arcilla Gashul, creo que me impresionó como ninguna otra desde el primer uso, porque si tuviera que definirla con una palabra, en el resultado que da en el pelo es volumen. Todas las veces que yo he utilizado en mi rutina la arcilla Gashul para lavar, me dejaba un volumen en el pelo que no lo he conseguido con nada y es un volumen que se mantiene. Es que tu pelo adquiere cuerpo y aparte de eso, la arcilla Gashul limpia muy bien el cuero cabelludo, es capaz de regular el sebo, es capaz de regular la caspa y acabar con esos picores que podemos tener ocasionados por la caspa, etc. Y para mí de verdad que sirve mucho en épocas en las que tengo pues eso, descamación, caspita, picores, a mí me ha ayudado muchísimo. Absorbe muy bien las impurezas pero no es demasiado, no te deja el cuero cabelludo chirriando y esto es especialmente importante para personas como yo de cuero cabelludo seco. Cada uno somos un mundo. Si a ti no te va tan bien la arcilla Gashul puedes probar con otras, pero a mí es una arcilla que me parece súper especial y en este caso la he querido combinar con otra de mis arcillas favoritas, que es la arcilla blanca Kaolin, la tenemos por aquí. De nuevo es un polvo muy finito, totalmente blanco y la razón para elegirla es que es una arcilla muy, muy, muy suave, ayuda a hacer esa limpieza, ayuda a absorber las grasas, pero es muy suavecita con los cueros cabelludos más secos, ayuda a que la mezcla sea un poquito más suave en general y a mí la mezcla de las dos me ha gustado mucho por eso, porque me parece que se complementan muy bien, sin ser la Gashul de las más astringentes, porque por ejemplo la arcilla verde específica para pieles grasas sí que puede llegar a ser más astringente. Estas dos me parecieron una muy buena mezcla desde la primera vez que las probé y tenían que ser parte de mi champú. Seguimos con los siguientes ingredientes, que serían las plantas ayurvédicas y como esto es un champú, tenemos que seguir buscando plantas que sean capaces de limpiar y una de las primeras que se me vino a la cabeza que tenéis disponible en Havonarium es la planta Shikakai. El Shikakai es esto que estáis viendo por aquí, de nuevo es el polvo de una planta que tiene propiedades lavantes con el cabello. Las propiedades que tiene para lavar el pelo las saca de su alto contenido en saponinas. Las saponinas son un componente natural de algunas plantas capaces de crear espuma y limpiar. Es una forma totalmente natural de ayudar a tu cuero cabelludo a hacerse una limpieza sin tensioactivos, sin champús, que puede venir bien de vez en cuando y es una forma muy diferente que a mí me gusta mucho. La he elegido porque a pesar de que tiene un pequeño contra, al igual que la arcilla gasul, y es que estas dos plantas, o la planta y la arcilla, pueden llegar a oscurecer con el uso continuado, así que eso tenedlo en cuenta. Después hablaremos de frecuencias. Esta planta limpia pero a la vez acondiciona el cabello. He probado unas cuantas plantas más para lavar el pelo y esta es una de mis favoritas por eso, porque no resulta demasiado astringente, demasiado resecante, sino que una vez que tú lo aclaras del pelo puedes notarlo suave y hace una limpieza efectiva pero suave, que a mí me gusta mucho. Entonces quería que fuera una de las protagonistas de este champú. Los componentes del champú que están específicamente pensados para limpiar han acabado aquí. Os voy a hablar de qué otras plantas e ingredientes he escogido a modo de tratamiento de nuestro cabello, para que sea un todo en uno. Y entrando en esta fase del champú, encontraríamos una planta que todos y todas conocemos porque la hemos tenido en nuestra cocina durante años, y es que os estoy hablando del polvo ayurvédico de naranja. El polvo ayurvédico de naranja, como es lógico, está lleno de vitamina C, igual que la fruta que nos comemos, que es antioxidante. Aplicado en la piel, por ejemplo, puede ayudar mucho con la limpieza de las pieles grasas, es astringente, pero lo que nos va a dar en el cabello es acondicionado y brillo. Lo que yo más he podido notar en mi pelo cuando he utilizado la naranja es el brillo que me da. Muchas veces la utilizaba simplemente sola a modo de acondicionador en mis rutinas. Una vez lave el champú, 10 minutitos de la pasta que se hace con esta naranja ayurvédica, y ya estaba lista para definir el pelo. Aporta un olor al champú que es una maravilla. A mí la naranja así en polvo me recuerda como un bizcocho de naranja, no sé por qué. Y la he escogido porque quería que el champú estuviese lo más balanceado posible, entre una buena limpieza con las arcillas, pero a la vez que no fuera demasiado. Tal y como os he dicho, navegando en la web de Jabonarium podéis ver las distintas plantas ayurvédicas que tienen e incluso informaros de ellas de forma particular para que veáis cuáles se adaptan mejor a vosotros y vosotras. Esto es una sugerencia que os doy yo desde mi experiencia, pero claro, yo para ello tuve que aprender que por ejemplo a mi pelo le iba a sentar muy mal la arcilla verde porque es muy astringente, que mejor estas otras arcillas, que hay ciertas plantas que resecan más el pelo, otras que lo acondicionan. Es un mundo muy interesante y que os animo de verdad a que lo exploreis un poquito. Y por supuesto, y esto es importante, si no habéis probado las plantas antes, aparte de que lo que se suele recomendar es que se prueben de una en una como para ver qué acción tienen. Es que os hagáis una prueba dérmica con la pastita que se hace que os voy a enseñar a hacer 24 horas antes por si acaso tuvierais alergia o os diera algún tipo de reacción, eso es importante. Así que seguimos con el siguiente ingrediente que aporta tratamiento a este champú. Y aquí estaríamos hablando de una planta con unas propiedades geniales como es el ashwagandha. El polvo ayurvédico de ashwagandha tiene muchas propiedades para nuestro cabello entre las que se destaca que puede ayudar a fomentar el crecimiento. No es nada astringente, aporta una buena textura a la mascarilla general y principalmente la he cogido por eso porque puede ayudar a fortalecer y a estimular el crecimiento del cabello y me parece una planta muy chula para poder añadir a esta mezcla. Y por último, antes de pasar a enseñaros la elaboración, aunque esto no es una planta ayurvédica como tal, quise añadir una muy pequeña proporción de inulina vegetal. La inulina vegetal actúa sobre nuestro cabello ayudándole a retener la hidratación, acondicionándolo, dándole brillito y dándole una suavidad muy muy buena. Es un ingrediente que los amantes del cuidado natural del cabello siempre tienen en la mano y yo en este champú en concreto he notado mucho que estaba. La textura del champú es una textura súper suave, es una textura cremosa que da gusto verla y una vez quitas el champú del pelo, el pelo se queda suave, suave, suave. Tan suave que yo, por ejemplo, no necesito acondicionador en la rutina en la que lo utilizo porque ya me deja el pelo suficientemente suave para pasar a definir. Así que una vez comentados todos estos ingredientes, os voy a dejar con la elaboración primero del formato en polvo y después de cómo se hace la pasta para utilizarla y volveré para contaros frecuencia de uso, consejos, resultados, todo esto. Así que nos vemos ahora. Bueno, para comenzar la receta necesitaremos un bowl o tarro donde hacer la mezcla y una báscula sobre la que pesar. 12 gramos de shikakai en polvo. 10 gramos de arcilla gashul 10 gramos de arcilla blanca kaolin 10 gramos de naranja en polvo 7,5 gramos de ashwagandha en polvo Y esto es opcional, pero yo añadí 0,5 gramos de inulina vegetal que aporta acondicionado y suavidad al pelo Una vez tenemos estos polvos simplemente habría que pasar a mezclarlos para que estén homogéneos, que no haya grumos, que no haya partes sin mezclar y poder almacenarlos como nuestro shampoo detox en polvo. Lo podemos tener listo para cuando queramos porque la preparación que os la voy a enseñar ahora es muy simple. Una vez tenemos una mezcla homogénea podríamos pasarla a un tarro para conservarla. Y para la preparación para su uso yo normalmente cojo 4 cucharadas de la mezcla y las pongo sobre un bowl. Para la hora de hidratarlo, porque esto es un producto en polvo que hay que hidratar para utilizarlo, podríamos utilizar, como yo hice, simplemente agua caliente o añadir alguna infusión para multiplicar las propiedades del tratamiento según lo que vosotras elijáis. Igual que también podríamos añadir aceites vegetales, aceites esenciales, aloe vera... Es una receta que se puede personalizar mucho y es muy fácil adaptarla a ti. Su uso es muy simple. Una vez tenemos esta crema la aplicaríamos en el cuero cabelludo como un shampoo normal y en los largos dando un pequeño masaje y dejándola por 10 minutos. Bueno, pues como habéis visto, receta sencillísima, a más no poder. Lo único que hay que hacer es mezclar los polvos, jugar con las cantidades e ir viendo qué es lo que más te conviene a ti. Por supuesto, podéis personalizar también las cantidades y porcentajes. Esto es para cada uno y cada una. Y bueno, respecto a la frecuencia de uso, entre otras cosas, por lo que os he dicho de que el arcilla de gasol y el xicacay pueden llegar a oscurecer, yo establecería su uso en una vez al mes. Creo que es un uso perfecto para dar una especie de reseteo al pelo. Si quieres utilizarlo menos, incluso puedes utilizarlo menos. Eso ya va en ti. Eso va a aguantar bien en el tarrito. Yo suelo tenerlo tampoco no muy expuesto a la luz del sol y etcétera, sino en un lugar un poquito más resguardado. Y yo creo que con una frecuencia de una vez al mes vamos bien. Como ya os he dicho en la preparación, en este caso yo la hice simple, pero se puede jugar mucho con la personalización, no de los polvos, sino una vez ya elegidos los polvos, del resultado final de la mascarilla. Se pueden añadir ingredientes como el aloe vera, muy hidratante y ayuda a calmar mucho el cuero cabelludo. Vuestro aceite favorito, que en Jabonarium tienen una variedad brutal que va a ayudar a nutrir, a dar un poquito más de lubricación a la mezcla. Se pueden añadir aceites esenciales perfectos para el cuidado del pelo, como pueden ser el romero que estimula el crecimiento, el ylang ylang. Esto es personalización pura y por eso me gusta tanto. Yo es que disfruto muchísimo de que puedo crear cosas personalizadas a mí al milímetro. Y una cosa importante que os comento, porque yo sobre todo al principio, cuando empecé a utilizar plantas, hay veces que una vez yo las aclaraba, por lo que sea, no las aclaraba bien y el resultado acababa siendo de un tacto muy raro, sucio. Entonces yo os cuento desde la confianza que yo hay veces que he utilizado plantas ayurvédicas para hacer ese detox, pero he hecho un doble lavado. Igual que yo con mis shampoos siempre hago un doble lavado porque me da la sensación de que es más efectivo y me gusta más como me queda, hago un doble lavado. Primero las plantas ayurvédicas, aclaro, y después con un shampoo, el más suavecito que tengo, eso sí, siempre voy a por el más más suave, doy una segunda pasada para asegurarme de que todos los restos, porque al final es una sustancia un poquito más terrosita que puede costar más aclararla. Se van de ahí y mi pelo queda totalmente libre en lugar de con restos que no se va a conseguir el efecto que se quiere. Así que sin problema podéis hacer eso exactamente igual que también yo ahora mismo que llevo ya mucho tiempo cuidándome el pelo con plantas. La verdad es que el 90% de las veces no necesito acondicionador o mascarilla después del uso de un tratamiento ayurvédico, pero sí que es verdad que al principio para mí era imposible no utilizarlo. Yo siempre después de una mascarilla ayurvédica, sobre todo por los enredos y por la sensación del pelo tenía que utilizar un acondicionador o en su defecto si lo preferís algunas gotitas de aceite para ayudar a suavizar un poco el pelo porque según qué plantas y según qué pelos cada una es un mundo y no sabemos nunca cómo nos va a reaccionar algo. Así que a pesar de que creo que no es como la idea, yo pienso que siempre hay que escuchar mucho más a nuestro pelo que a lo demás que está establecido y si vosotras lo necesitáis adelante sin ningún problema. Así que bueno, yo creo que no me dejo nada más por decir. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que si os interesa a todo el mundo de las plantas ayurvédicas que sepáis que vamos a tener con jabonarium durante unos días un código de 10% de descuento en todos los ingredientes que he utilizado para esta mascarilla que oye, nunca está de más y siempre ayuda. Yo creo que si estás pensándolo puede ser un buen momento para animarte. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que me queráis decir podéis dejarlo tanto en comentarios como por cualquiera de las dos redes que os he comentado antes. Para cuidado capilar, consejos, cuidado natural del pelo me encontráis en Gingers Things, YouTube e Instagram y para cosmética natural, casera, recetas y muchos, muchos mimitos para nosotras me encontráis en Gingers Natural YouTube e Instagram. Así que de verdad que si necesitáis lo que sea me encontráis por muchos lados yo estaré encantada de responderos. Una vez más, gracias a Jabonarium y gracias a todas vosotras por estar aquí. Os mando un besazo enorme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!